Ayer por la noche, al momento de querer hacer un poco de bullet journal, me di cuenta que mi rosy posy ya no tenía los stickers que yo necesitaba, así que decidí crear la mía. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Asher The Notes y bienvenidos a mi canal. Así es, como lo dije al principio de este video, el día de hoy crearemos nuestra propia rosy posy. Como se pudieron dar cuenta, entré a la aplicación de Pinterest para de ahí tomar las imágenes que irían en la rosy posy. Y en un documento de Word decidí pegar las imágenes que probablemente utilizaría en esta libreta de stickers casera. Cabe destacar que las imágenes que yo utilicé para esta libreta de stickers fueron tomadas de la aplicación de Pinterest, por lo tanto los derechos de autor no me pertenecen. Después abrí un documento en Word para acomodar los stickers, pero no tenía ni la mínima idea de cómo crear un librito en Word. Así que me puse a ver un video que por cierto le doy 10 de 10. Posteriormente encontré una imagen que quedaría perfecta para la portada, así que decidí tomarla, le quité el fondo y encontré otra imagen que quedaba perfectamente con los colores. Al revisar las imágenes me di cuenta que seleccioné la imagen de la rosy posy que yo tengo y me quedé en shock. Por lo tanto decidí ponerla de contraportada para que la puedan utilizar en caso de que se les ocurra hacer washis, etc. Decidí crear una washi tape de estilo cuadriculado para no desaprovechar los espacios en blanco. Y pasé todas las imágenes que tenía en el otro archivo al nuevo para comenzar a hacer todas las páginas de esta rosy posy. Estas son todas las páginas que incluye esta rosy posy o mejor llamada iJournal para que las puedan descargar, que por cierto el link se los dejo en la descripción. El link los va a mandar directo a un archivo en Google Drive y ahí seleccionan la opción de descargar. Ya después de que se haya descargado abren el documento en Word y lo imprimen desde ahí. Las hojas que yo utilizaré son unas hojas de stickers de la marca Office Depot y aquí está el nombre y las medidas por si gustan tomarle una captura. Dicho esto mandamos a imprimir y esperamos a que salgan las hojas. Para la portada utilicé una hoja palina de color beige y para el contenido de nuestra iJournal las hojas de stickers. Posteriormente pasamos a recortar el contenido de nuestra libreta de stickers con unas tijeras o con un cúter pero en la supervisión de un adulto mayor. En mi caso yo utilicé una guillotina que mi familia tenía. Ahora viene una parte muy divertida para mí que es la de organizar las hojas a tu manera. Sujetamos las hojas con mucha fuerza puedes ayudarte con un clip o algo que tengas a la mano y comienzas a colocar resistor en la parte izquierda para que esto sea un soporte y ayude a que no se desplieguen las hojas. Para asegurarlo un poco más con un trozo de cinta de washi tape ponemos en la misma parte donde aplicamos el resistol y sellamos. En esta parte decidí agregar un poco más de resistol para reforzarla aún más y sellé con la washi tape que anteriormente ya tenía. Le damos unos pequeños golpecitos y esperamos a que seque para posteriormente meterlo a la portada y con ayuda de una engrapadora ponerle unas grapas y ayude a reforzarla mejor. Por otra parte opté por tapar las grapas con un trozo de washi tape que estaban en la parte posterior y creo que esto le hizo dar un toque aún más cool. Y ahora ya cumplido todos estos pasos les presento el Ae Journal. De verdad estoy muy feliz con el resultado y más con el apoyo que me brindan día con día. En verdad muchísimas gracias por estar aquí y por ver mi segundo video. Y por último no olvides seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo de este lado. De igual manera no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. De igual manera no olvides darle un like y comentar si quieres una segunda parte y que estilo te gustaría para que yo recreara un arroz y post. Recuerda que el link de descarga te lo estaré dejando en la descripción de este video para que tú puedas descargarla las veces que tú quieras. Y si la llegas a imprimir no olvides tomarle una foto y subirla a tus historias de Instagram que de ahí estaré tomando los usuarios para mandarles un saludo el próximo video.